muchas emociones se debieron en el capítulo de ayer con la eliminación de olímpico y karen demasiados comentarios y hay uno que viene tomando fuerza y es que quizás la salida de olímpico y de karen pudo haber sido ya planeada que ya están las cosas programadas cómo hacer la final entonces que era algo que tenía que pasar aunque obviamente esto no está comprobado porque para eso estamos viendo una competencia y se vio claramente como karen olímpico tenía la delantera y el problema lo tuvo olímpico por no definir bien pero ni esto convence a la gente que dice que el programa ya está arreglado ya producción lo planeó que karen no iba a llegar a la final que eso ya se sabía que porque olímpico ya estaba en varios desafíos no le van a permitir pero ustedes creen que sea verdad yo la verdad lo dudo y preferiría creer en lo que vi ayer vi que fue una competencia muy pareja que cada uno dio lo que tenía que dar y que la suerte no estuvo del lado de ellos fue diferente en cambio los del tino sin parece que tienen demasiada suerte que opinan ustedes